Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a una clase más del Sefer Hidgalut, del libro de Apocalipsis. Soy la morada Mariela Pérez Rosa del Ministerio Yeshua Hashem. Bueno, ya estamos llegando casi hasta el fin. Una vez que llegamos al capítulo 12, como dije yo, que es el axis central, ya lo que nos queda es poco, que vamos a tocar algunos temas, porque como verán, si ustedes estudian, amados hermanos, los sellos, las copas, las trompetas, todos tienen los mismos temas, y como dije, pues son como los mismos, saber cómo repetir. Lo que estoy tratando es de sacar algo importante que encuentro en alguna de las copas, la copa del castigo, en fin, porque ya estamos en esta parte. El día de hoy vamos a tocar un tema un poco controversial, y bueno, de arranque quiero de verdad decirles, amados hermanos, de que mi intención al enseñar no es ofender a nadie, no es ofender a ningún hermano ni nada. La idea es que nosotros como maestros tenemos que enseñar la verdad, la verdad que está en la palabra, que está en las escrituras, y a veces es duro escuchar la verdad. Aquí, así que de eso es lo que se trata esta enseñanza. Pero bueno, vamos a orar para combinarse al eterno, primero que nada. Bueno, la clase de hoy se trata, pues, de la, ¿a qué? La gran ramera, ¿ok? Apocalipsis 17 y 18. O sea, no vamos a leer porque, como verán, pues, a más manos son dos capítulos. Usted puede leer los capítulos 17 y 18, habla sobre la gran ramera, después el castigo de la gran ramera, y en fin. Así que vamos a tratar de ver, de descifrar, como siempre digo, porque eso es lo que nos toca a nosotros en cada estudio que hace Yohanan, de descifrar qué es el mensaje que él está trayendo. Entonces, acá quiero enseñar esta imagen para que ustedes vean, porque se ha dado muchas opiniones de quién es esta... No, 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 pero es esta decaída. Fullscreen, ahora sí, estamos acá en fullscreen. Ok, ahí estamos viendo, a su mano izquierda venga América. Entonces, hay muchos que enseñan que Babilonia, la, este, ¿cómo se llama? La gran ramera es de los Estados Unidos de América. Y ahí como están viendo, pues, este, la estatua de la libertad. Hay otros que vengan que es Roma, ¿ok? Este, que, y también, este, ¿cómo se llama? Este, que es Roma, e incluso como ven, esa, la mano derecha, donde ven las monedas, a Roma la relacionan con Babilonia, y, este, ¿cómo se llama? Y a la Meca, o sea, este, al mundo musulmán. Algunos dicen que, que, que la ramera se trata de los musulmanes, ¿ok? Y lo ven, pues, como una similitud que tiene, este, ¿cómo se llama? Roma y los árabes. Este, acá hay algo que quiero, este, parar un ratito antes de enseñarles esto. Este, ¿por qué sacan esa idea? Es porque, en realidad, cuando la destrucción del, del segundo templo, sabemos que fueron los romanos, ellos pidieron ayuda a los Edomitas. Edom, Edom, donde estaban, sabemos que Edumea, y donde sabemos que Edumea, Edom hizo pacto con Ishmael, se mezclaron, entonces, de ahí, más o menos, es que sacan esa idea, ¿ok? Ok, vamos a volver nuevamente. Y, por último, la imagen que tienen abajo del mapa de Estados Unidos es Jerusalén. Ahí lo que dicen que la gran ramera es Jerusalén, es Jerusalén, ¿ok? Así que, este, ¿qué es lo que realmente, pues, Yohanan está tratando de enseñarnos, ok? Es lo que, verdaderamente, es lo que él está viendo, ¿ok? Este, esto, este, como dije, se enseña, es porque, de lo que los árabes, porque, así como el Imperio Romano también tuvo, pues, abarcó casi, miren, en el mismo territorio, vemos que acá, este, el, 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 la mismo creció muchísimo, creció muchísimo, estamos hablando acá en el año 632, hasta el año 630, antes del primer, en el primer milenio, ¿ok? Entonces, este, más o menos, de eso es lo que ellos, este, lo que ellos, este, sacan esta idea que puede ser la gran ramera, puede ser ellos. Pero acá está la respuesta, hermanos, hermanos. ¿Quién es una ramera de acuerdo a las escrituras, ok? Esto es lo que nosotros tenemos que entender, pues, lo primero que nos, que, o sea, no se trata de mi opinión, lo que yo creo, tengo que hacer la conexión con las mismas escrituras, sonarán las mismas escrituras las que me van a enseñar a mí, no van a ser mis ideas, ni lo que yo tengo en mi mente, sino, sonarán las mismas escrituras. Así que, la palabra para, para, para ramera, bueno, aquí hay otra también, pero este es soná, ¿ok? Soná. Entonces, vamos a leer algunos pasajes donde los encontramos, y vamos a tratar de ver el contexto de lo que las escrituras llaman a una ramera, ¿ok? Lo primero que encontramos está en Bereshit 34, 31, cuando los hermanos hablan de Dina, porque la habían violado, dice, pero dijeron ellos, había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera. Ahí está Soná. Vamos a ver la siguiente. Está en Shemot, Éxodo 34, 15. Y la palabra dice, No sea que hagas alianza con el habitante del país, y cuando se prostituyan tras sus dioses, y sacrifiquen a sus dioses, y te inviten y comas a sus, de sus sacrificios. Prostituirse. Esa es la palabra, ¿me entiendes? Que la prostitución, esta de la ramera, tiene que ver con esto, ¿con qué? Acá está bien claro. Que es que van atrás de otros dioses, y participan a esos dioses, y sirven de las comidas de esos dioses, en fin, todo eso. Vamos a ir ahora a Jeremías. Porque también por aquí, es que también algunos dicen que, pues, se trata de Yerushalayim, ¿ok? Pero ahorita se lo voy a explicar. Vamos a leer primero el pasaje. Jeremías 3, 3, 6, 9. Jeremías 3, 6, 9. Jeremías 3, 6, 9. Y la palabra dice, En los días del rey Josías, me dijo Yahweh, ¿has visto lo que hace la apóstata de Israel? Ella anda sobre todo monte alto, y bajo todo árbol frontoso, y allí fornica. Después de haber hecho todo esto, me dije, se volverá a mí, pero no se volvió, y Judá, su perfil de hermana. Y vio que yo había, ¿hasta dónde le dije que iba a hacer? Hasta el 9. Y vio que yo había despedido a la apóstata de Israel por sus adulterios, y que le había dado carta de divorcio, y aún no tuvo temor Judá, su perfil de hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. Y sucedió que a causa de que su fornicación, la era liviana, prostituyó con la piedra, y con el leño profanó la tierra. Así que ya vemos que una ramera, la prostitución, tiene que ver con haber adoración a otros dioses. A otros dioses, al leño, a la madera. Entonces, ya de por sí, queda descartado, descartado, descartado que los musulmanes. ¿Por qué? Porque los musulmanes, ellos adoran a otro dios. Ellos no adoran al Elohim de Israel. Así que Yohanan no se puede estar refiriendo a ellos. Ahora, Estados Unidos, sí sabemos que es una nación que se formó más con la base cristiana. Pero tenemos que entender que lo que está viendo Yohanan está basado en su tiempo. Y Estados Unidos no existía en ese tiempo. Entonces, sabemos, y ya estamos viendo que todo lo concerniente en el libro de Apocalipsis es la controversia de Roma. Roma es la gran ramera. Roma es el dragón. Roma es Roma, Roma, Roma. ¿Y por qué es Roma? A mí me parece que la siguiente le puse una imagen. Ok, ahí está lo que yo estaba diciendo. Esto no puede ser, ok. Incluso ellos tienen otro libro. Tienen el Corán. No tienen siquiera las mismas escrituras. Así que no pueden ser los musulmanes, amastro hermanos. No pueden ser los musulmanes. Voy a la siguiente, a ver, aquí. Ok, acá vamos a ver esto. Esto es la clave que se nos da, ok. Porque acá se nos dice en Apocalipsis, Apocalipsis 17, vamos a leerlo. Apocalipsis 17, 5-6, donde dice, Y en su frente estaba escrito un hombre, Misterio Babilonia, la grande madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vio a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua y al verla me asombré con gran asombro. Pues, ¿cuál? ¿Esta ramera tiene qué? La sangre que tiene de los mártires de Yeshua. Entonces, lógicamente, amados hermanos, sabemos que ya a partir del primer siglo empezó después la destrucción del templo hasta el tercer siglo, una persecución a los creyentes. A los creyentes, sabemos que fueron torturados, que fueron quemados como artochas, que fueron comidos por leones en el famoso Coliseo Romano. Entonces, nosotros ya sabemos de por sí, pues, amados hermanos, de que esto es Roma. Porque cuando, imagínense, ¿cuándo hemos visto que Estados Unidos mate a los cristianos, a los creyentes? Bueno, ya, a ver si lo sale, a ver si lo hace, está bien, ¿ok? Pero el punto como están viendo es esto. Tenemos que entender lo que Yohaná está viendo y a quién se está refiriendo, ¿ok? A quién se está refiriendo. Y además, por último, tenemos que entender, amados hermanos, que esto es la clave también para nosotros. Roma es este tipo de Babilonia. ¿Por qué? Porque tanto Babilonia, o sea, el primer reino que destruyó el primer templo fue Babilonia, y el reino que destruyó el segundo templo fue Roma. Entonces, es lo mismo. Y no es casualidad que encima sucedió el mismo día. Tisha B'Av, el nueve de Av, ¿ok? Tisha B'Av, eso es lo que es, ¿ok? Entonces, imagínense, amados hermanos, ¿ok? Esto es increíble, increíble, increíble. Así que esto no es tan casualidad. Entonces, ya por sí sabemos que esta gran ramera es nada más y nada menos que Roma, 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 ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Ok, miren, amados hermanos, estamos viendo que la cosa de prostituirse con el leño. Nosotros ya sabemos, a mí me da mucha pena, por eso dije, esto es algo que yo no estoy atacando a ningún católico en sí, estoy atacando a la religión católica y lo que enseña. Porque ellos, amados hermanos, han llevado a la idolatría al mundo. Ahí está, las imágenes, como dije yo, son más que mil palabras. Ustedes ven, en todas las iglesias católicas hay imágenes de yeso, ¿ok? Y miren esto, miren el Papa, besando un crucifijo con un cuerpo, o besando los pies de la Virgen María en una imagen. La cantidad de santos e imágenes que se han hecho. Entonces, esta es la razón, porque esa es la ramera. Porque ellos se dicen creer en el Elohim de Israel. Ellos dicen creer en Yeshua. Y sin embargo, ¿qué es lo que han enseñado? Más se enseña a adorar a María que a Yeshua, o a Miriam, porque eso va a dar un nombre. Ellos enseñan que hay miles de santos, que tú puedes pedir a los santos. Cuando sabemos que hay solamente un tercesor entre el Elohim y los hombres, dice Yeshua, nuestro Mashiach. Entonces, esta es la apóstata. Esta es la gran ramera que con sus enseñanzas ha aplaudido el mundo y ha llevado todas sus enseñanzas a la idolatría. Pero mire, amados hermanos, si usted es un hermano católico que está viendo esta enseñanza, mire, yo le digo, agarre la Biblia y comience a leerla. Porque la cosa más grave que hizo la Iglesia Católica fue cambiar los mandamientos, las fiestas de Shabbat, todo eso. En los mandamientos, se los enseñan mal. Se los enseña a amar el Elohim, sobre todas las cosas, no curar su nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre. Si usted va a Éxodo 20, a usar los mandamientos, usted va a ver que comienza, yo soy el Elohim que sacó la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos a mí, no tendrás imágenes de ninguna clase. Guardarás el Shabbat, no las fiestas. Porque la Iglesia Católica, ¿qué fiestas? Las que ellos inventaron, las que ellos denominaron como cristianas, que vienen de un contexto totalmente pagano. Entonces, por eso que esta es la gran ramera, amados hermanos. Imagínense, todavía no solamente eso. Miren, sabemos pues de que esta fue la que conquistó el mundo entero. Esta ponía reyes y sacaba reyes. Es la que hizo las cruzadas, la Inquisición. Esta es la que realmente ha perseguido al pueblo judío. Ellos fueron realmente, amados hermanos, los causantes de muchos, de los causantes del antisemitismo. Ellos enseñaban que los primeros padres de la Iglesia eran antisemitas. Enseñaban que los judíos eran los asesinos de Cristo, como le llamaban, que las sinagogas eran, en fin, cuevas de demonios. Unas declaraciones horribles sobre el pueblo judío. Porque esta gente no ha entendido. No ha entendido, no ha entendido. Y realmente es que es bien triste. Y no solamente eso. Miren, acá también tenemos otra clave. Imagínense. Dice que esta ramera está vertida de rojo y escarlata. O de púrpura y escarlata. Ahí está. Estos son los colores, los avipos, los cardenales. Estos no son casualidades, amados hermanos. Estos no son casualidades. Así que vemos claramente que esta gran ramera se refiere a ellos. Y miren, esto ya es una cosa increíble. Increíble que les voy a mostrar aquí. Miren, amados hermanos. Estos tronos, estos donde se sienta el Papa, han hecho estas sillas con una cruz de cabeza. Yo estoy segura, miren, acá vamos a estar viendo ahí esta imagen de la cruz, esa del círculo de la cruz de cabeza. Es el símbolo satánico de Satanás. Es la cruz de cabeza. Ok. Y acá hay algo muy interesante, porque nosotros sabemos que, mira, tal vez, estoy segura que la explicación que les van a dar, que por qué ponen la cruz de cabeza, creo que la ponen a veces en algunos de los bastones de los papas y en las sillas, en sus sillas, en sus tronos, es porque ellos sacan de qué, porque ellos dicen de que ellos han heredado el papado de Pedro. Y sabemos que por la historia, que Pedro, que Pedro, cuando fue crucificado, pidió que sea crucificado de cabeza. Entonces, por eso lo más probable es que ellos, o sea, ellos se valen de esto. Pero en realidad, amados hermanos, que hay que tener mucho cuidado, porque acá se nos dice Apocalipsis, y se nos ha venido diciendo de que el dragón le dio poder a esta ramera, que ella está sentada sobre el dragón. Entonces, imagínense, amados hermanos, esto es terrible, 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 terrible. Ok, miren esto, amados hermanos. Dice el concilio de Florencia, 1431, 1445. O sea, empezó en 1431, se trivó hasta 1445. O sea, tuvo varios procesos. Ellos dicen, nosotros definimos que la santa sede apostólica y el pontífice romano, es decir, el papa, tienen la primacía en el mundo entero. Y que el mismo pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro, el jefe de los apóstoles y el verdadero vicario de Cristo. Y que él es la cabeza de toda la iglesia, y padre y maestro de todos los cristianos. Y que el poder completo fue dado a él en el bienaventurado lugar de Pedro con nuestro Señor Jesucristo para apacentar, regir y gobernar la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia católica. Eso es lo que significa católica, ¿ok? Imagínense, amados hermanos, ellos están nomando padre, ¿ok? El vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra. Yeshua no dejó a ningún representante aquí en la tierra. Él sigue siendo la cabeza. Él es nuestro maestro, la cabeza. Y es el ruaj el que él dejó en la tierra para que a través del Espíritu Santo nosotros pudiéramos obedecer su palabra, como dice en Romanos 8. Dice que el que tiene espíritu se somete a la ley de Elohim, pero el que no tiene, que está en la carne, no puede, ¿ok? Así que vemos, pues, amados hermanos, que verdaderamente, y se cree en cabeza de todos, y tristemente esto es algo que tienen que entender nuestros amados hermanos cristianos. Tienen que divorciarse de Roma. Tienen que dejar de guardar todo lo que Roma estableció. Está incluyendo el domingo, la Navidad, y todas las fiestas que celebran. Esto es increíble, amados hermanos. Tenemos que volver al camino. Por eso es que en estos últimos tiempos, en la misericordia del Eterno, está habiendo esta restauración por todos los rincones de la tierra. Porque el Eterno no va a venir ni va a juzgar a nadie hasta que sea escuchado por todos los cuatro rincones de la tierra esta restauración del regreso a la Torah, a sus mandamientos, al Shabbat, a sus fiestas. Y esto está sucediendo en todos los rincones de la tierra. Desde que Israel regresó, ahí empezó el tiempo. El tiempo de los gentiles se terminó y empezó el tiempo de Israel. Ahora el pueblo judío está creyendo en Mashiach. Y es que ellos están enseñando. Eso no significa que no haya ningún gentil de otras naciones que vaya a ser encartado. No. Pero el tiempo de ellos ya pasó. Ahora es el tiempo de Israel. Vamos a ver la siguiente. Esto es bien interesante porque, como yo les dije en la clase que les enseñé, en la marca de la bestia, dije que la gambátera es muy importante. Y bueno, esto lo encontré yo. Y ahí se los pongo. ¿Cómo se llama? Porque acuérdense que Vicarios Phili Dei, que es el vicario de Cristo, eso es lo que significa. Esto está en latín. Y sabemos que las consonantes de latín tienen valores numéricos igual que el hebreo. O sea, cada consonante tiene un valor numérico. Entonces, ahí dieron esto en las consonantes que existen con el acuerdo a los números romanos. ¿Ok? Entonces, ahí la palabra Vicarios tiene este valor numérico de 102, Phili 53, Deis 501, y todo suma 666. Así que, pues, por eso siempre digo que el Papa es un tipo de anticristo. Creo que es el anticristo más grande que hay. Porque cuando hablamos de anticristo, no estamos hablando en contra del Mesías. Anticristo es en vez de, en reemplazo de. Y ellos mismos se han denominado, ¿cómo se llama? Estar en, el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Así que, imagínense. Vamos a ver la siguiente. Ok. Hay algo que acá les voy a compartir, algo porque esto es increíble, increíble, increíble. Nosotros hemos visto mucho desde, de Salonicenses, que habla que ya está en pie, el, 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 ¿cómo se llama? El hijo de la perdición, el que cambiará la ley y todo eso, porque en realidad habla de la nomos. Pero hay algo que quiero enseñarles yo, porque verdaderamente que, este, las personas no entienden. Muchos estamos pensando en que va a venir un anticristo, que va a haber el templo, que va a profanar el templo, porque todo lo llevamos hasta, hasta el último, hasta los últimos tiempos de nosotros. Y no nos damos cuenta que hay muchas cosas que ya se han cumplido, que ya se han cumplido. Como hemos visto, por ejemplo, lo que aprendimos en la clase pasada, en la, en la, en la, en la, en la guerra de Jarmeguido. Hemos visto que ha habido muchísimas guerras, ¿ok? Y por eso hay cosas que, que por eso tenemos que entender, amados hermanos, y ver en qué tiempo se cumple la profecía. O sea, porque ya los últimos tiempos empezaron desde que vino Yeshua. Así que, todo el mundo viene a los últimos, los últimos días, pero esos últimos días son dos mil años. ¿Ok? Son dos mil años. Entonces, todo esto tiene que ver, este, este misterio de iniquidad, todo esto ha tenido que ver desde, desde siempre. O sea, es una cosa que se ha ido, venido repitiendo. Entonces, vamos a leer acá el pasaje que les puse, Daniel 11, 30, 39. Y sabemos que a Daniel se le, se le enseñó las cuatro bestias, y salen los cuatro imperios, ya sabemos que fue Babilonia, Mediopersa, Grecia y Roma. Y eso ya lo sabemos. Entonces, de esta Roma, es que Daniel ve acá, este, dice, en el capítulo 11, del 30, 39, dice, porque vendrán contra él las naves de Kitín, y él será intimidado, y volverá y se enterará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, y volverá y se entenderá con los que abandonan el santo pacto, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán allí la abominación de solos, lo que vimos, que Yeshua dijo, que cuando veáis la abominación de solos, huid, y todo el mundo está esperando esa abominación de solos, de solos, para los últimos tiempos, pero ahora se lo voy a explicar, dice, y aquellos impíos violadores del pacto, los inducirá en la apostasía, por medio de halagos, pero el pueblo que conoce a suelo, Kim, se forzará, se forzará, y actuará, y los sabios del pueblo harán que muchos comprendan, aunque por algún, los días caerán a causa de la espada, de las llamas, de cautireo, y de saqueo, pero en su caída serán ayudados con socorro pequeño, por lo cual muchos se juntarán a ellos con pretextos engañosos, pero en algunos de los sabios tropezarán, para que sean acrisolados, purificados, y emblanquecidos hasta el tiempo de fin, porque aún falta para el tiempo determinado, dice, aquel rey pues hará su voluntad, y se ensorbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses prosperirá con espantosas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque los tratados se cumplirán, del Dios de sus padres no hará caso, ni el deseo de las mujeres, le respetará a Dios alguno, porque se engrandecerá a sí mismo, por sobre todas las cosas, honrará en cambio al Dios de las fortalezas, a un Dios que sus padres no conocieron, los honrará con oro, plata, piedras preciosas, y ornamentos de gran precio, lo vemos que vemos que tiene esta ramera, oro, piedras preciosas, en fin, dice, con la unión pues del Dios extraño, adoptará contra las fortalezas más inexprimables, y colmará de honores a los que lo reconozcan, le dará dominio sobre muchos, y como recompensa, les repartirá la tierra, ok, este pasaje que está hablando de Daniel, se refiere a los tiempos de Antíoco Epífanes, ok, a la guerra de los macabeos, eso es lo que está viendo, la abominación desoladora, que hizo el loco a este Antíoco Epífanes, que profanó el santuario, y sacrificó un cerdo, un ayudele puro en el altar, a eso se refiere, pero nosotros vemos que Yeshua también vuelve a repetir eso, cuando veáis, vamos a leerlo, está en Mateo 24, 15, 24, 15, que dice, dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que está leyendo entienda, ok, entonces, lo que esté en Judía, huyan de los montes, ok, habla todo esto, entonces, todo el mundo está esperando esto para los últimos tiempos, porque no entiende que esto ya se cumplió, y aquí vamos a ver, amados hermanos, realmente, cómo ha sido este cumplimiento, triple cumplimiento, porque la ofrecida a veces es cíclica, se repite, y muchas cosas que la gente no conoce, ok, hay que poner esta imagen para que la vean, ok, ahí estamos viendo, empezando con Antíoco Epífanes, prohibió circuncisión, prohibió guardar el Shabbat, prohibió las fiestas del Eterno, obliga a comer cosas impuras, profanó el templo, sacrificando un cerdo en el altar, dice, este, en el lugar santo, una estatua de Zeus y Olímpico fue levantado, con halagos, quiere convencerlo de la unidad del mundo, y del pensamiento helenístico, este, mente, cuerpo, persigua a judíos que no se someten, el emperador Adriano, en el año 135, cuando expulsa a todos los judíos, ok, durante esta expulsión, ok, quiero que entiendan que, mira, acá voy a explicarles algo, hay gente que no saben que, en el año 90, en el año 70 fue destruir el templo, en el año 90, se volvió a reconstruir, un templo, ahora se lo voy a enseñar la imagen, un templo en el templo, donde estaba el templo de Yahweh, el templo del Eterno, un templo, Roma, este, este emperador, este, creo que, no me acuerdo si es de Paciano, ahorita voy a, voy a, creo que tengo el nombre, ok, que levantó un templo, en el lugar santísimo, donde estaba el templo, y hacía lo mismo, ¿por qué? Porque el dios que ellos adoraban es a Júpiter, y a Júpiter se le sacrificaba a cerdos, entonces ahora sí, vamos a ver de nuevo, esta es la pantalla, donde dice, el emperador latino, el emperador latino, en el capítulo 35, dice, prohíbe su incusición, prohíbe guardar Shabbat, prohíbe fiestas del Eterno, pone en el lugar santo, dice, y en el Golgotha, una, 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 una imagen de Afrodita, dice, quiere imponer la unidad de Roma, bajo una sola religión, persigue, expulsa a los judíos, cambia el nombre a la provincia de Judea, por Sira, Palestina, o Aela, Capitolina, el nombre de Jerusalén, por Aela, Capitolina, y en el año 325, se vuelve a repetir este tipo, con Constantino, cuando prohíbe su incusición, prohíbe guardar el Shabbat, obliga a guardar el domingo, cambia las fiestas paganas, obliga a adorar imágenes de Jesús, bueno, que dice que son las de Zeus, bueno, que dice eso, dice, quiere imponer la unidad de Roma, bajo una sola religión, persía a judíos y creyentes, en el Mesías judío, acusándolos de herejía, más tarde, los herederos de este trono, el papado, impondrían la inquisición, así que, como verán, amados hermanos, ahí tienen ustedes, esto, porque esa abominación desaladora, es la abominación que causa destrucción, tiene que ver con esto, y es el sacrilegio en el lugar santo, en el monte Morí, en el lugar del templo, así que, como verán, amados hermanos, esto se cumplió dos veces, primero con este emperador, ok, y después con Constantino, ok, ahí está, esa es la imagen que les quiero enseñar, así después de la destrucción de Jerusalén, Roma, este, no me acuerdo qué emperador fue, amados hermanos, no sé si fue, este, domiciano, no sé qué, uno de esos locos, fue el que levantó este templo ahí, en el lugar, el monte Morí, ese templo a Júpiter, y había un altar pagano, que se sacrificaba a cerdos, porque eso es lo que, por eso es que, ustedes no entienden que, porque el, 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 que está, cómo se llama el, cuando los cerdos, esto, cuando el, cómo se llama el, ay, que tenía el espíritu inmundo, ese de Gisarea, ese lugar, que Yeshua le saca el espíritu inmundo, y se van a los cerdos, ok, ustedes nunca se han preguntado, por qué, por qué habían cerdos, porque eso era un, un lugar romano, lo más probable, que había ahí, un centro romano, de, de, de soldados romanos, y ellos ofrecían a Júpiter, el cerdo, eso es lo que sacrificaban, así que, como verán, pues, de esto se trata, hermanos hermanos, eso es increíble, ok, la otra, ok, acá hay algo que quiero, más o menos, que también puede tener una relación, en lo que, por ejemplo, lo que dice el apocalipsis, dice cuando, gobernó por cuantos dos meses, este, acuérdense que habla la bestia y todo eso, para empezar debemos entender, que en el hebreo un día, es considerado exactamente 24 horas, un día también representa un año, como también un milenio, ok, este, ese quiere 4, 6, ahí es donde se encuentra esto, un día por, por cada año, el calendario hebreo tiene 360 días, igual a 42 meses, entre 3 y, o sea, igual a 3 años y medio, que exactamente son 1260 días, ahora, si un día representa un año, entonces 1260 días, representa 1260 años, el año de la autoridad papal, se considera que empezó en el año 538, después de la era común, o sea, después de Yeshua, cuando los ejércitos del imperio romano, expulsaron de Roma a los arianos, ostrogodos, o ostrogodos, no sé cómo se dice, por lo tanto, el asiento de su poder, quedó definitivamente fijado, en la ciudad imperial, cuyo obispo de Roma, fue proclamado cabeza de toda la iglesia, y duró hasta el año 1798, cuando el general Bertien, mano derecha de Napoleón, de Francia, hizo centrar en Roma, abolió el gobierno papal, y estableció un gobierno secular, y miren exactamente lo que da, si vemos la fecha, que el año 1798, menos 538, que es donde el inicio, nos da 1260 días, así que como ven, pues, tiene varios significados, un pasaje puede tener una repetición, de varias cosas, así que, esto es increíble, entonces, vamos a llamarlo, esta es la realidad, que como yo siempre les digo, pues, aquí hay otras más, que quiero enseñarles, ok, dice, fue herido, pero se recuperó, Apocalipsis 13.3, ¿no? La herida comienza a curarse, dice, el papado es revivido, ¿por qué? acá, está bien, porque creemos que con Napoleón, con la par de todo esto, pues, se quitó el papado, sin embargo, dice, los pactos del estrado, los pactos lateraneses, fueron una serie, de acuerdos firmados, el 11 de febrero de 1929, por el carnal Pietro Gasparri, secretario del estado, de la Santa Sede, en nombre del Papa Pío XI, y por el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, proporcionaron el reconocimiento mutuo, entre los entonces reinos de Italia, y la Santa Sede, reconociendo a esta, como un estado soberano, y estado independiente, dotado de facultades, de autogobierno, y con opción a establecer, relaciones diplomáticas, así como estamos viendo, pues, de que esta visión, que tiene de Apocalipsis 13, donde habla de la bestia, de los reyes que vienen, también se puede aplicar, a todo el tiempo de Roma, porque sabemos que, por más de que, Roma dejó de conquistar reinos, en la Europa, porque antes es lo que hacían, los papas, eso es lo que ponían reyes, a la reina católica, de España, a la Inglaterra, después el rey de Inglaterra, se creó la iglesia angloamericana, es decir, la iglesia católica dominó toda Europa, y conquistó, y predicó el evangelio con la espada, y Yeshua jamás nos mandó a conquistar con la espada, ¿ok? Y eso es algo que, verdaderamente, pues tenemos que meditar, amados hermanos, y entonces, pero el día de hoy, sigue de pie, el papado sigue vigente, como un gran gobierno, como se sigue viendo con la cabeza, sobre el representante de toda la tierra, del Mesías, entonces, ellos no han muerto todavía, pero hay una profecía que dice, que la dejarán vacía, cuando sea su juicio, porque dice, que el Eterno se va a acordar sus maldades, y verdaderamente, que va a llegar el día del juicio, y le va a llegar el día del juicio, por todas las cosas que han hecho, por todo lo que han hecho, de cambiar, sobre todo, lo más grave, haber cambiado el Shabbat, el día santo, del Eterno, ¿ok? Por el todavía domingo, que el Romba siempre adoró el sol, hay muchos imperios, sabemos que los incas, los griegos, los egipcios, en fin, han adorado siempre el sol, eso es lógico, pero esto es lo grave que tienen, ellos han cambiado esto, han cambiado los mandamientos, han cambiado la Torá, han llevado la idolatría al mundo, enseñan otros caminos de salvación, enseñan que la Virgen, es la que va a aplastar la cabeza de Satanás, cuando sabemos que ese es Yeshua, la Virgen, para ellos, es la intercesora, entre Dios y los hombres, cuando sabemos que es Yeshua, entonces, por eso que ella, es la única que se puede declarar, que es la gran ramera, amados hermanos, no hay otra, no hay otra, no hay otra, porque no hay otra religión, que haya hecho todo lo que ella hizo, y se declare creer en el Ojim de Israel, en el creador del cielo y del universo, y en el Mesías, Yeshua, así que es a ella, pues, realmente, que este, que le cae así, como se dice, como un guante, digamos, todo lo que declara, este capítulo 17, de Apocalipsis, así que, pero bueno, esa es una verdad, es dura de escuchar, pero es la verdad, por eso que hay muchos, muchos, muchos que fueron católicos, y pasaron a la iglesia cristiana, y ahora, después de la iglesia cristiana, ahora están pasando, a las raíces, a las raíces, de las judías, de nuestra fe, porque nuestras raíces, son esas, la judía, el judaísmo del primer siglo, así que imagínense más hermanos, pero bueno, así que bueno, será hasta la próxima, que el eterno los bendiga, que el eterno los guarde, Shalom, alejen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!